¡Va a bailar, a bailar, a bailar! ¡Juntos a los criminales del rancho! Y esto va con mucho cariño para mi compadre ¡Como este! Mi compadre es mujeriego, jugador y parratero Y es un tipo a todo lado, es mi compadre Tiene fama de bravero, pa' un jarrón dichalajero Más no lo he de criticar, es mi compadre Cuando encuentra una botella, ya no se separa de ella Se la tiene que acabar, es mi compadre Mi comadre me hace ver, que el mentario es mi deber Te lo quiero y voy a hacer, es mi compadre Mucha gente se ha encontrado, porque un padre, un abogado O un doctor, un copetao, pues que re padre Mi compadre no es perfecto, más con todos sus defectos Tú lo tengo que aceptar, es mi compadre Mi compadre se ha quedado, muchas veces sin mandado Pero tiene que aguantar, dijo, a mi compadre Pues sus vicios son los gallos y caderas de caballos Que pelao mi compadrito, es mi compadre Por andar siempre de cuelga, ya peleó hasta con la suegra Es muy macho y además, es mi compadre Mis haicados siempre están, colmaderos de San Juan Pero lo han de respetar, es mi compadre Mucha gente se ha encontrado, por compadre un abogado Un doctor en copetao, pues que re padre Mi compadre no es perfecto, más con todos sus defectos Yo lo tengo que aceptar, es mi compadre Y las palmas, palmas, y las palmas, palmas Con aire, compadito Oye